¡Lleva el carro! Descargaron su furia contra los comerciantes que se negaron a participar de la protesta por el alza del precio del pollo en Huancayo. Estas personas que trabajan en diferentes centros de abasto de la ciudad habían acordado impedir que se expenda pollo debido a que la empresa avícola le viene cobrando hasta 6 soles por el kilo del producto. No solo amenazaron a los colaboradores de los negocios que abrieron sus puertas, sino que les lanzaron huevos e intentaron llevarse gran cantidad de su mercadería. Esta mujer no se salvó de la agresión de los comerciantes. A pesar de la presencia de la policía, estas personas continuaron armando tremendo escándalo en la vía pública. Al interior del mercado de Huancayo, de esta manera reaccionaron con otros comerciantes que hicieron caso omiso a la protesta. Los repartidores de pollo tampoco se salvaron. Ellos no pudieron realizar su trabajo con normalidad, ya que los revoltosos mantenían una actitud desafiante. Los trabajadores se vieron en la obligación de cerrar sus locales. Hasta la zona llegaron refuerzos policiales para controlar la situación.